El gobierno como lo ha llevado adelante con todas las marchas y pronunciamientos de reivindicaciones de derechos respeta la misma, nosotros consideramos que es una marcha sin hacer menosprecio de alguna otra que viene con recursos propios, que tenemos conocimiento de que se está adhiriendo una cantidad bastante significativa en el andar de esta marcha y nosotros como Estado estamos prácticamente a la espera del desarrollo de esta marcha y como gobierno lo único que podemos decir es que nosotros respetamos cualquier pronunciamiento de su reivindicación de derechos considerando que esta es una marcha de los pueblos indígenas que viven dentro del parque Itziboro Securi y nosotros consideramos que por estos motivos es importante que el gobierno garantice el desarrollo de la marcha como corresponde, la libertad.